Hoy es 14 de noviembre, mis hermanos, y el 14 de noviembre nosotros, la familia de los carmelitas en el mundo entero, estamos celebrando la fiesta de todos los santos carmelitas. Este texto de nuestro ritual carmelitano es una hermosura y vale la pena leerlo. Dice, Los santos del Carmelo son una inmensa muchedumbre de hermanos nuestros que consagraron su vida a Dios, abrazando las enseñanzas del divino Maestro e imitando su vida. Se entregaron al servicio de la Virgen María en la oración, la abnegación evangélica, el amor a las almas, sellando a veces con su sangre, ermitaños del Carmelo, recuerden donde iniciamos, en el Monte Carmelo, allá en Jaifa, después mendicantes de la Edad Media en Europa, doctores, predicadores, misioneros, mártires, monjas que dilataron el pueblo de Dios con la misteriosa fecundidad de su vida contemplativa, religiosas que descubrieron el rostro de Cristo a sus hermanos a través del apostolado, en la salud, como docentes, sobre todo en las tierras de misión, que decir por ejemplo de nuestras carmelitas misioneras en todos los lugares donde estuvieron en este país y en este continente, seglares que en medio del mundo, el Carmelo seglar, supieron encarnar el espíritu de la orden. Toda la familia del Carmelo, de la patria con María su madre a la cabeza, constituyen este día el motivo de nuestro gozo y nuestra alabanza al Padre. Recordamos a nuestros hermanos que ayer se dedicaban a la asidua oración en la tierra, pero que hoy participan en la liturgia del cielo y nos unimos espiritualmente a su gloria, mientras también nosotros peregrinamos por los caminos que ellos, animosos, recorrieron, viviendo, esto es de nuestra regla, viviendo en obsequio de Jesucristo y siguiendo las huellas de nuestra Señora. Texto maravilloso, esto explica lo que celebramos el día de hoy. Bueno yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se pararon a lo lejos y gritaron, diciéndole, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, id a presentaros a los sacerdotes y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió, alabando a Dios, a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Era este un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y les dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Vivir en obsequio de Jesucristo, imitando a la Virgen María. Nuestra regla, la regla del Carmelo, tiene unas expresiones absolutamente hermosas. Nosotros debemos vivir, dice el texto, de la regla primitiva de los carmelitas, en la celda y en sus alrededores, imitando a la Virgen María y en obsequio de Jesucristo. Estar en obsequio de Jesucristo significa que todo mi ser, todo mi ser se convierte en un regalo para mi Dios. Desde que me levanto hasta que me acuesto, mis acciones, mis comportamientos, mis sentimientos, todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que diga. Piénsalo como un regalo para Dios. Estoy en obsequio de Jesucristo. Di muchas veces esa palabra a tu corazón. Cuando estás haciendo las tareas con tu hija, que podrías estar haciendo otra cosa, estoy en obsequio de Jesucristo. Cuando estás dando la comida a tu mamá que está enferma y que no puede comer o que tiene un Alzheimer, estoy en obsequio de Jesucristo. Cuando tienes que hacer este trabajo para la universidad y esta tarde quisieras acostarte y no ver más, estoy en obsequio de Jesucristo. Cuando vas a mercar y no quisieras hacerlo, preferías otra cosa, estoy en obsequio de Jesucristo. Cuando estás preparando un plato de comida delicioso para tus hijos, para tu esposo, estoy en obsequio de Jesucristo. Cuando vas en un trancon tremendo en la ciudad de Bogotá o de Medellín y tienes que esperar, en vez de alegar, renegar, maldecir, estoy en obsequio de Jesucristo y vas a regalarle esos minutos allí en el trancón para conversar con él. Tantas cosas se pueden vivir en obsequio de Jesucristo. Vivir en obsequio de Cristo. Hay tantas cosas por hacer, tantas maneras de ser santo. Mira solamente lo que les leí aquí de los carmelitas. Unos se dedicaron a la vida contemplativa. Unos se dedicaron a unos coloquios de amor estando todo el tiempo frente a frente con Jesús, pero al mismo tiempo haciendo pastoral en los hospitales. Otros en la educación. Una vida entregada y gastada en servicio de los demás. Eso debía ser la vida de nosotros. Gastarnos por amor, entregarnos por amor, renunciar por amor y con eso ser los peregrinos que vamos hacia el cielo. Como dice el canto, vida entera como un regalo de amor. Eso es la vida nuestra. Este samaritano dio gracias. Gracias. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Mi abuela decía que el gran pecado es la ingratitud. Que el peor pecado que uno podía hacer era la ingratitud. Nunca seas ingrato con tus papás, con tus amigos, con los que te amaron primero. Que nunca seamos ingratos. Este hombre llegó a dar gracias. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Tengamos confianza infinita en Dios y vivamos siempre en obsequio de Jesucristo. Qué lindo, mi Jesús, sentir que en este momento estoy con toda esta familia del Carmelo. Y que nombro en este momento a todos los que ven este programa del Alexio Divina parte de esta gran familia carmelitana. Esta gran familia de enamorados. Esta gran familia que somos como un horno ardiente que todos los días se enamora más de ti. Permítenos hacer como Teresa de Jesús. Estar muchas veces a solas contigo y saber que tú nos amas. Danos la vida, Señor. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Feliz día de la fiesta de todos nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día de la fiesta de todos nosotros.